Como la organización criminal más peligrosa de los Estados Unidos, así ha catalogado el Secretario de Justicia de Sanación Norteamericana, Jeff Session, a la MS-13 Omar Salvatrucha de El Salvador, que opera en varios estados de la Unión Americana. Para el Secretario de Justicia, la prioridad es reducir al mínimo el accionar de este grupo criminal, que cuenta con más de 10.000 miembros en 40 estados de los Estados Unidos, y esos esfuerzos ya han empezado con algunas detenciones. Solo este año, el Departamento ha asegurado condenas contra más de 1.000 miembros de pandillas de MS-13. Junto con nuestros socios en Centroamérica, hemos presentado cargos penales contra más de 4.000 miembros de MS-13 y confiscado muchas de sus armas de fuego, vehículos y otros activos. Session también anunció los trabajos que realizará una amplia coalición de fuerzas de seguridad federales de los Estados Unidos, que incluyen a agencias como la DEA, el FBI, el Servicio de Migración, la Guardia Costera y hasta el Servicio Secreto para combatir el accionar de las maras en suelo estadounidense. El anuncio de estas medidas se produce después de que la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador revelara que desde enero y hasta inicios de diciembre fueron deportados 25.667 personas desde Estados Unidos. En ese periodo, solo esa nación deportó 14.912 salvadoreños, México 10.612 ciudadanos de este país centroamericano y 53 personas fueron retornadas de otros países que no fueron detallados por la Dirección de Migración y Extranjería de El Salvador. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, entre las principales causas que han propiciado la caída de las deportaciones en los últimos meses está la disminución en el número de centroamericanos tratando de llegar a Estados Unidos debido al discurso anti-inmigrante del presidente Donald Trump. Recordemos que El Salvador está a la espera de que la administración Trump decida el futuro migratorio de unos 190.000 salvadoreños amparados por el estatus de protección temporal, también conocido como TPS, que vence en marzo de 2018 y cuya prórroga ha solicitado la nación centroamericana.